This is the remix Hoy siento lo que te hice Te juro no fue que quise El placer engañó mi corazón Y sé que quedan cicatrices Lágrimas y noches grises Que tal vez no merecen un perdón Volvamos a ser Mujer, eso que hacíamos antes Nadie lo va a entender Mujer, pero aún te siento Aunque estemos distantes Solo dejarte llevar al mismo lugar Donde está escrito lo que hicimos Y los momentos que vivimos Solo dejarte llevar al mismo lugar Todo lo que te guste te lo voy a hacer Yo sé que mañana tú me vas a llevar Yo soy Rey como líder Buscándote de cama en cama en completo Sé que a tu amor yo le he faltado al respeto Perdóname, llama y te lo meto Tengo todo pero sin ti no estoy completo Y aunque te digan que conmigo no te conviene estar Yo sé que no me olvidas Aquí te espera tu flaquito, ma' Y sé que nadie ocupa mi lugar Yo sé que no me olvidas Por eso es que de mí tú no te olvidas Por algo le das mi nombre en tu cuerpo Es que yo soy el hombre de tu vida Y el perdón no hace llorar Ni verte sufrir más Si no reconocer dónde pudimos fallar Pero no te puedes olvidar Pero no te puedes olvidar Que te voy a recordar Que tú tiemblas cuando Haces el amor conmigo No, no te puedes olvidar Porque me voy a recordar Que tú te pones a temblar Cuando tú estás conmigo Dime que me amas todavía Que existe lo que sentía Que existe lo que quería Calor en la noche fría El hombre que lleno Tú duermes vacío Un ángel solo En el infierno perdida Yo trago pa' olvidarte Pero no te olvido Otro mi cuerpo perdido Otro día que no te consigo Amanecido recordando Lo que viví contigo Permíteme enmendar lo sucedido Sanar mi amor Tu corazón herido Una oportunidad bebé Solo pido Dime si cuento contigo Ya no quiero que tu amor me toque Me puse un traje de astronauta Quiero volver a meterte en verdad Pero que nadie se entere Porque se me cae la pauta Ella me llama pero no lo cojo Las presiones aquí se pagan Con ojo por ojo Ella me dice que soy seco Pero que la mojo Y mami si te cojo Esa dureza que tienes Yo te la aflojo Esto es hecho en Puerto Rico La baby es cubana que rico Si es pa' recuperarte Mil canciones te dedico Mami dile a tu tipo Que se vaya Que tú quiero un novio rico Hoy siento todo lo que te hice Te juro no fue porque quise Si aún te quedan cicatrices Yo te las voy a sanar Volvamos a ser Volvamos a ser Mujer Eso es que hacíamos antes Nadie lo va a entender Mujer Pero aún te siento Aunque estemos distantes Y solo déjate llevar Al mismo lugar Donde está escrito lo que hicimos Y los momentos que vivimos Solo déjate llevar Al mismo lugar Todo lo que te guste Te lo voy a hacer Yo sé que mañana Tú me vas a llamar JP Yo soy rico del líder Huizzo Rivera J.P. Dímelo JP Colombia, Cuba, Puerto Rico Papa Mujer Como Mujer Mujer Y служ Mir 性 Car User